A ver, y esta nota me parece interesante, porque claro, si tú a un busing o a una combi le exiges que haya distanciamiento social, van a ir menos parroquianos, menos clientes en la combi. Conclusión, les tienes que cobrar más caro. Vámonos al Cusco. Señor, yo la voy indicando, ¿ya? Lo bueno encontrar es la solución. Por favor, respeten la distancia, señores. Es por ustedes, por el pandemia. Entiendan, no se les está perjudicando. Los señores salen, hay una resolución a nivel nacional. Por eso me digo mal. Por esta vez, se me falta la facilidad. Para PBO Digital, hola, Fili Watters, acá en el Cusco, reportando. Tenemos un problema acá en el transporte urbano. Intercalado, están subiendo los pasajeros y el pasaje se ha triplicado prácticamente a dos soles. Esta es la situación que estamos viviendo acá en el Cusco. Gracias por poner mi vida. Gracias a ti, ha sido muy amable. Un gran saludo al Cusco, Causacho en Cusco, la ciudad más linda de todo Sudamérica. Y me dijo Fili Quaker con cariño, ¿ah? No porque le caiga a Quaker. Aclaro, porque usted sí se dio cuenta. Yo también. Un beso y un abacho a todos los cusqueños que están en el PBO Digital por Willax. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas. Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery. Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital, invita a tu familia al Deli Bakery. ¡Qué rico!